Hola a todos, soy Warner, y hoy día les quiero dar un aviso sobre cómo será mi canal de aquí para adelante. Bueno, cuando haga algún vídeo de una noticia, un suceso, una aclaración, algún tema que me itere se compartirles, un top, una crítica, etcétera, lo haré con lo cuendo. ¿Por qué? Bueno. Es que yo no estoy listo para argumentar, criticar, hablar algún tema, expresar mi odio o cariño, con mi propia voz. Me quedo arrepentido. Y lo digo en serio. Después no me digan en los comentarios sobre que yo lo hago todo bien, que tengo uno que otro vídeo que lo hice bien, que me den apoyo, etcétera. Es mi canal. No el tuyo. No me refiero que mi canal será todo con lo cuendo. Solo usaré mi voz en parodías, animaciones, alguno que otro vídeo random, directos, lo que sea. Solo es para tener más actividad y no tener que usar mi voz para todo. Bueno, adiós.